Bienvenidos a todos, hoy día vamos a hacer un revelado. Acá tenemos lo que utiliza para hacer un revelado. No, a ver, tenemos acá un fluorescente práctico nada más, una luna rectangular no tan gruesa y acá tenemos lo que vamos a revelar, el arte. No vamos a revelar lo que están viendo ustedes. Colocamos acá encima de la luna, colocamos tratando de que cuadre derecho todo y luego vamos a colocar. Acá tenemos lo que es el pastigo y con su maya, número 90, ubicamos lo siguiente en enero. Siempre hay que tratar de que esté de hecho el requisito si viste en el momento de que esté revelado en la maya, en el momento de estampar el algodón en la tela. Ahí está. Muy bien, ahora le colocas un cartón o papel oscuro. En este caso vamos a trabajar con dos cartulinas negras. Vamos ahí. Ahí vemos que revelado se quiere, no se quiere mucha luz para que quede bien. Tiene que quede en la oscuridad. Estamos explicando lo que acá refleja en el de lo que está, lo que estamos explicando es estar firmando. Vamos peso. Ahora tenemos acá, se pone siempre un sobrepeso para que salga preciso, no haya fallas, sino revelado. Luego vamos a ver, el revelado, el tiempo es manejable. Dependiendo de su, de su, su máquina de revelado. Es decir, si es a más altura, miren, observen acá, si es a más altura de la luna, va a requerir más tiempo. Si es menos altura, menos tiempo. En este caso, acá el tiempo que le vamos a dar es de un minuto con 30 segundos, de un minuto y medio. Entonces, siempre es bueno tener su, su cronómetro para calcular el tiempo. A ver. Entonces, le vamos a dar un minuto y medio. Entonces, ahí, tenemos un poco de presión para ayudar. Ahora vamos a hacer el revelado, terminar con el revelado. El chinchete de agua. Ahí va apareciendo la figura. Ahora, a dos lados. Miren, hacer el agua. Miren, apareciendo. Ahora sí. Vamos a utilizar el siguiente. Miren. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no.